Sigue las canciones, sigue los éxitos e Instagram presentaciones de tu orquesta, Superestrellas del Perú ¡Vámonos en la cámara! ¡Así! ¡Y la manos arriba! ¡La manos arriba a todo el mundo! ¡Jurria! 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 ¡A zapatear se ha dicho! ¡Esta es tu canción, Perú! ¡Yana! ¡Vamos, Gachaquito! ¡Este gran espectáculo esta noche! ¡Arriba el Perú! ¡Dice! ¡Vamos! ¡Me muero de inmensa tristeza! ¡Mientras que tú gozas en medio de halago! ¡Corazón de piedra! Muero de inmensa tristeza Mientras que tú gozas en medio de halagos Corazón de piedra Recuerda que ambas fuimos pobres Cuando nuestras almas se amaban de verdad Recuerda que ambas fuimos pobres Cuando nuestras almas se amaban de verdad ¡Qué hermosas canciones! Recuerdos que nunca pasarán en hora Canciones extraordinarios ¡Esto es la orquesta superestrella del Perú! Suerte no tiene remedio Mientras que tú vives en medio de sueños Corazón de piedra Suerte no tiene remedio Mientras que tú vives en medio de sueños Corazón de piedra Amores sobran en mi vida Pero cuando muero Me causa tristeza Amores sobran en mi vida Pero cuando muero Me causa tristeza ¡Ahí están pisarán los amigos de Willy's Gold Joyería! ¡Están tomando, gozando, bailando! ¡Bueno, Bifredo, Chauca, Vargas! ¡Señora Giovanna, Camones, Palma de Chauca! ¡Y el pequeño Willy, Joel! ¡Eso! ¿Cuál será tu vida? ¿Qué será tu mundo? Cuando yo me vaya Corazón de piedra ¿Cuál será tu vida? ¿Qué será tu mundo? Cuando yo me vaya Corazón de piedra ¿Cuál será tu vida? ¿Qué será tu mundo? Cuando yo me vaya Corazón de piedra ¿Cuál será tu vida? ¿Qué será tu mundo? Cuando yo me vaya Corazón de piedra Corazón de piedras ¡Gózalo, bózalo! Corazón de piedras Porque esta es súper estrella del Perú Buenagachaquito.com Y mi gente enamorada Al fuego gozando, bella de sangre